Siempre he tenido un deseo Es poder gastar dinero sin preocuparme cuando salgo de paseo Pero tengo que ajustar el fucking presupuesto porque mi país está feo Infelicidades en mi vida y tragedias desde niño es lo que veo Si tener mala suerte fuera un deporte entonces yo ya tuviera el trofeo Muchas veces pienso que con mi talento afuera tuviera un Alfa Romeo I don't give a fuck si me meten un disparo porque ni en la muerte creo